Fuerte el aplauso para nuestro retiro de educación. Y también, como jurado de cádida, estará integrado el maestro Adán López Santiago, presidente municipal de esta vía de Sachila, maestro en sociolingüística. Fuerte el aplauso también. En este momento, haremos la presentación de las señoritas participantes en este certamen de edad pitano con sur 2012. Hace su entrada la señorita Gabriela Velázquez Reyes, a quien le pedimos que tome su lugar. Juliana Ortiz Nava. También a Taviana, con el traje típico de esta vía de Sachila, a quien le pedimos también que tome su lugar en este teatro. Buenas tardes a toda la gente. Amable compañía y jurado calificador, que nos acompañan en este día tan especial, donde serán testigos de este tradicional concurso, donde una de nosotras será elegida para representar a la deidad pitano, diosa del mariz tierno, quien en compañía de las autoridades municipales presenciarán la fiesta de la Galaguetza 2012, la Nitora, fiesta grande del cerro. Para mí será un honor representarla, ya que es poner en alto nuestras culturas y, por supuesto, engrandecer nuestras costumbres y tradiciones de nuestro pueblo tan bello, Sachila y nuestros Winsa. Mi nombre es Juliana Estefanía Ortiz Nava, tengo 17 años de edad, soy originada de Sachila, soy vecina de la Guadalupe, soy de familia campesina, mis abuelos fueron campesinos y mis tíos son campesinos. Mis padres son la señora Minerva Nava Aguilar y el señor Alfonso Ortiz Jiménez. Actualmente estudio el cuarto semestre del plantel 32 de Culapa de Guerrero. En esta bonita tarde hoy vengo a compartir con ustedes mi tema. El donde no me dejarán mentir es una tradición muy bonita y especial, el cual son las calendas. Las calendas son una tradición muy especial en nuestro pueblo. Esta comienza por una propuesta para honrar o venerar a algún santo o imagen religiosa. Sale de la casa del padrino para dirigirse a la capilla donde recibirá una bendición para seguir con el recorrido. El recorrido comienza dando paso con los tamborileros y monos de calenda. Estos dan paso a los zancudos, quien portarán blusas blancas bordadas en aguas, pantalones o calzones de manta, sombreros y mascaras. elevados en unos altos palos de madera, los cuales se llaman zancos. Estos son originarios del barrio San Pedro de la Reforma. Ellos nos deleitan con sus hermosos bailes en cada una de las esquinas principales de nuestro barrio, donde al terminar su participación, nos obsequen sus tradicionales canastitos hechos por sus propias manos, que son elaborados de correas de carrizo, prosiguiendo la danza de la pluma, también originaria de nuestro cechila, que nos engalanan con sus hermosos penachos, con sus trajes multicolores y sus majestuosas ejecuciones artísticas. Ellos, los penachos suelen parecerse, pero en el caso de Sachila, el arco rosa los identifica de otras comunidades. En los trajes, la mezcla los diferencia de los distintos ricos de raza. Sin faltar, la elegancia de las chinas guacaqueñas, quienes portan con garro y alegría las canastas tan hermosas y pesadas, algunas con imágenes religiosas, y no pudiendo olvidar las que llevan fuegos artificiales, que son quemadas en las esquinas principales de nuestra población, con sus zonas que los entonarán las bandas de viento. Atrás de ellas vienen las señoritas o las personas voluntarias que portarán arreglos florales con colores alusivos a nuestros santos festejados. Detrás de ellas se encuentran las señoritas que son escogidas como patinas de granillete. Estos se las escogen con anticipación los patinos de calenda. Todo este preámbulo es con el fin de acompañar al carro alegórico. Quien será el centro de la calenda, será la madrina de calenda, quien portará un espectacular reglo que a las orillas llevarán luces de colores, que será la herme como el símbolo de la María. En el caso de las vírgenes celebrar, en el caso de los santos patronos, se les llama estandarte. Para concluir con este desfile se encuentra el carro alegórico, quien portará al representante de la virgen o santo festejado. Atrás se encuentran los organizadores de las fiestas Paz, de las fiestas culturales, las autoridades municipales y el puetero, quien nos demuestra su hermosa alegría lanzando vivas a la imagen religiosa festejada, a la madrina de calenda, al mayordomo, a todos los barrios y a todas las personas que hicieron posible esta festividad. A concluir, regresan al punto de inicio, donde fue la calenda, en el caso que fue la capilla o la iglesia. De ahí parten a la casa del panillo, donde recibirán una cena, religiosa y rica cena, ya a altas horas de la noche. Al día siguiente, proponen una misa, la cual se nombra Misa de Calenda. A este, el actor principal es el niño y la niña, el joven o la señorita, que representó al santo festejado. Para esto, los familiares de la madrina de Calenda reparten imágenes saludivas a nuestro santo festejado al término de la misa. Ellos organizan una fiesta, la cual está con la participación preparada. Para esto, esta se lleva a cabo como de la guerra, donde nos apoyan económicamente o con alimentos, bebidas o entretenidos. Estos son aportados por los compadres, vecinos, amigos, familiares o conocidos. El día que termina la misa, se dirigen a la casa del panrino, donde recibirán un hermoso desayuno que constará en una jícara de espuma, con su batola calientito, azúcar al gusto, los deliciosos panes de yema con su chocolate, no olvidando el higadito y el estofado. Esto sería en el caso de la nuestra. En la comida, darán el delicioso y tradicional mole negro y arroz blanco. O en todo caso, la riquísima barbacoa, que puede ir acompañada de pico de gallo o salsa de miltomate, guacamole y el frijol con hojas de hierba de conécto. Para cerrar con broche de hora, les dan las patillas calientitas hechas a mano. Las bebidas tradicionales de esto son las aguas de sabor, los refrescos, la cerveza, el mezcal y el tradicional tepache que está hecho a base de la fermentación de frutas. Por eso, yo opino que a todos los jóvenes unamos fuerzas y que nos juntemos para seguir con nuestras tradiciones oaxaqueñas y nuestra esencial patria chica que es Tachila. Pues así, seguir con nuestras tradiciones tan hermosas que nuestros tatabuelos, bisabuelos y gente trabajadora nos han dejado. Por eso, yo porto este traje que significa con toda la gente trabajadora. Mi traje equivale a una tela comercial que es el medero. A el seguidor que suspenda el enredo. A una blusa que fue usada por mi bisabuela. A unos aretes que fueron de mi abuela materna. A un reboso de hilo que es de mi tía abuela. y ellos fueron gente de camisina muy trabajadora que a temprana hora se levantaban para realizar sus actividades. Porque Tachila tiene una riqueza muy grande, una cultura. Sus bailes, su música, su danza. Y por eso, los jóvenes, en vez de ir por los extranjerismos, debemos de ver a nuestro ordenador para ver las riquezas que los antepasados nos han dejado. Y así nosotros poderse las dejar a nuestros procesores. Es lo mejor riqueza que le podemos dejar a los que nos comunen. por eso, yo, a mi tierra que me vio nacer, a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, me quiero despedir con una frase muy noble y humilde que está en Dixá o Zapoteco que dice Kish Yosh Re. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para recibir pues a Gabriela Velázquez Reyes. Buenas tardes público presente y jurado calificador. Mi nombre es Gabriela Velázquez Reyes y mis padres son el señor Manuel Velázquez Aguilar e Isabel Reyes Vázquez. Somos originarios de Sachila y vivimos en el barrio de La Soledad. Tengo 17 años de edad y curso el segundo semestre de bachillerato. Me inscribí a este concurso para representar a la edad Pitá Ocoshú porque estoy orgullosa de mis raíces y de ser Sachileña. Esta tarde les voy a hablar sobre la boda o Fandango Sachileño. La boda comienza con meses de anticipación desde la petición. La petición empieza yendo con los padres de los novios y padrinos a casa de la novia en donde en casa de la novia establecen una plática para quedar de acuerdo y darle formar a la petición. De ahí se quedan de acuerdo con las fechas que se celebrará el matrimonio. Después de eso comienzan con los preparativos para realizar el Fandango y realizar la ceremonia matrimonial. Después de esto los padres de la novia y del novio dan razón a los familiares y amistades para que asistan a la celebración del matrimonio de sus hijos en donde también piden un apoyo un préstamo como podría decirse o como se le conoce mejor la guelaguetza en donde la guelaguetza que se pide es tortilla cacao arroz pollos guajolote cerveza teniendo esto llegado a la fecha que se quedaron de acuerdo el día de la ceremonia los padres del novio sus padrinos y acompañantes se dirigen junto con el novio a casa de la novia y esperan un rato hasta que salga la novia de su casa para dirigirse a la iglesia y así asistir a la misa donde se casaran después de esta los felices desposados se dirigen a la casa del novio en donde reciben la sagrada los sagrados alimentos como son el tradicional higaditos mole negro mole rojo el chocolate acompañado de pan después después de esto al término de del fandango la novia ya se queda en casa del novio al segundo día los padres del novio perdón los padres de la novia se dirigen a la casa del novio en donde al llegar a la casa del novio bailan el jarabe del valle y ellos reciben los sagrados alimentos por parte de los padres del novio terminando bailan los padrinos los padres tanto del novio como de la novia bailan el tradicional guajolote en donde estos celebran de que han unido sus vidas y estarán juntos donde se protegerán y estarán juntos siempre para concluir les voy a hablar sobre el traje que porto que es un traje de gala que cuenta con un con un con con una cobija de borrego de color guinda un ceñidor rojo de color guinda igual donde también se podría hacer rosa o morado mi reboso de seda una blusa de cajón bordada a mano un collar de perlas adornada de un dije mis trenzas cortan listones de color café traigo también una canasta la cual nuestros antepasados la utilizaban para hacer compras para ir a las siestas para ir al campo a dejar el almuerzo a los señores que trabajaban en el campo en donde también tengo unas jícaras anaranjadas las cuales las utilizaban para tomar chocolate espuma la espuma tejate el molenillo para el chocolate y unas tazas tradicionales que son las que nuestros antepasados anteriormente utilizaban son estas el bordado de el bordado de la servilleta que traigo es de color verde porque nuestros antepasados su color sus colores eran el verde y el amarillo que eran los que más utilizaban porque les gustaban los colores fuertes llamativos y con esto concluyo gracias por lo tanto quiero agradecer a mis padres a mis abuelos a mi padre y a todas las personas que querían vivir y que estuvieron conmigo en un momento a la vez del vecino muchas gracias gracias